¿Qué es la sesión de la Argentina? ¿Qué ocurrieron? Motorizados por grupos políticos claramente identificados, vinculados con el kirchnerismo, con sectores de la izquierda y lo lamentable es que violentos de adentro motorizaban a los violentos de afuera. Sí, recordemos una cosa, si un presupuesto no se trata, el gobierno sigue adelante con el presupuesto anterior ajustado y esto le da más facultades al Ejecutivo, con lo cual la oposición tiene la responsabilidad de tratar un presupuesto justamente porque es la facultad del Parlamento de controlar. Estimamos que durante el mes de noviembre se va a tratar en el Senado para ya llegar a fin de año con un presupuesto 2019 aprobado por el Congreso como corresponde.